el único detalle es el arco de aquí como pericota me va a estar grabando sería bueno que él cogiera el lado de allá y no por eso tengo que soltarla rápido no 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 o sea soltar la cámara y pasarla por acá atrás o sea completo el tripode y y y y y y y y y Saludos ¡Venmos la vuelta! ¡Venmos la vuelta! ¡Ladrón! ¡Vuelta! ¡Venga! ¡Venmos la vuelta! ¡Venmos la vuelta! ¡Vaniendo, daniendo! ¡Dale, viene la vuelta! ¡Aquí de ahí! ¡Bien! 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 ¡Bien Ya, 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 yo no voy a... ¡Dale, dale, dale, dale! Dale, dale la vuelta ¿Dale? ¡Dele cambio, dale cambio! ¡Presionalo! ¡Dale Robinson! ¡No vuelvas a atarles! ¡Vamos a armar! ¡Vuelve! 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 ¡Ayudadme! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Control! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelve! ¡Siga! Tranquilo, tranquilo ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Tamago, Psalma! ¡Bien, todo! ¡Aquíra, sáquelo, sáquelo! ¡Ya! ¡Rápido! ¡E... ¡Rápido. ¡Suscríbete! 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 Si! 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 Mira! Solo! Solo! Estic jugando! Bien! Solo! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Sываютa! ¡Sales! ¡Sales! ¡Así que le empie Feel! ¡Agua! 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 ¡Van! ¡Esto es! ¡Escala, guardiosa! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Ciérrese! ¡Ciérrese tranquilo! ¡Escala, guardi! ¡Ven, la espalda, Gualí! ¡Ven, ven, ven! ¡Anaco! ¡Aña a la poca! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Rui, Rui! ¡Aquí esta! ¡Fue del cambio! ¡Manos! ¡Ven para abajo, ahí está! ¡Vaya, vaya! ¡Sigue! ¡Ven! ¡Paradito, paradito! ¡Roy, voy! ¡Dependente del medio! ¡Vale! ¡Lo alza! ¡Lo alza! ¡Bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Vale! ¡Vale, lo alza! ¡Vale! 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 ¡Vente, Robbie! ¡Roy allá! ¡Venga, yo, me solé aquí con el! ¡Solo, solo! ¡Vale allá, igual! ¡Vale! ¡Vale! Aprope, aprope, aprope. ¿Para acá? Cuatro, cuatro. Ahí va a marcar, a ver. ¡Peguete más! ¡Más a la derecha! Ahí está bien, ahí está bien. ¡Saca el equipo! ¡Bien, bien, bien! ¡Otra vez! ¡Allá, allá, allá! ¡Aquí ya, seguí ya! ¡Aquí ya! ¡Robin! 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 ¡Aquí ya! ¡Robin! ¡Soy por la banda! ¡Robin! ¡Póñese! ¡Póñese! ¡Ya está! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Corre! Ahí está Barbosa. ¡Buena bola, buena bola! ¡Eh, mía, mía! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Vale, basuta! ¡Vale! ¡Vale, con el diez! ¡Vale! ¡Vale, bato! ¡Vale, con el diez! ¡Vale! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Otiense! ¡Ey! ¡Otiense! ¡Ey! ¡Soló! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena! ¡Aléjalo! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Métalo ahí! ¡Métalo ahí! ¡Soló! ¡Sí está solo! ¡Aquí está! ¡Tranquilo! 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 Eres que tienes que correr Ahí salimos Miren Dale, dale Si llega Roby Miren Si, si Está bien Están ahí Barbosa Ya, ya, ya Roby Sí, está buena Ay, está buena Venga, Randa Demelo otra vez, venga Ay, de puta Ay, de puta Ahí está, esto no es bombita Así que cuando lanzamos a canta Hacemos el panero ¡Venga, Randa! ¡No! ¡Oye, Che! ¡Oye, Che! ¡Oye, Che! ¡Oye, Che! ¡Oye, Che! ¡Sol! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Atrás, marca! ¡Llega, sal! ¡Vale, quiero! ¡Llega, quiero! ¡Llega, quiero! ¡Llega, salga, salga! ¡Venga papi, llega papi! ¡Ey, vamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Gana, gana, gana! ¡Vuelve! 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 ¡Dale, dale, salvo! ¡Vaya, Rumi, vaya, conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Venga, 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 venga ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Estoy jugando, estoy jugando! Ya, ya, Mm... Ya entro Peña, para adentro. ¡Vamos! ¡Y la espalda! ¡Venga, Perla, toca allá! ¡No me da ni idea! ¡Ay, está! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Con control! ¡Con el control! ¡Y ábralo, y ábralo! ¡Volantes cerrados! ¡Eh, eh! ¡Ciérrese! ¡Sí, sí! ¡Venga, otro pase! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Pues yo estamos! ¡Eso, Robin! ¡Claro, claro! ¡Robin! ¡Venga, venga, estamos! ¡Claro, tranquilo! ¡Eh, llegá, llegá! ¡Vamos! 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 ¡Claro, bueno! ¡Hermano, salgo! ¡Claro, cojo, Perla! ¡Vamos! 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 ¡Requino! ¡Punca! ¡Está muy barriga, 2! ¡Vos! ¡Vamos, tira, vea! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, tiros! ¡Vamos, tiros! ¡Vamos, tiros! ¡Todo bien, bien! ¡No hay no! ¡Nos hay no! ¡Vamos, dai! Primero, adentro Venga, apola Venga, venga, venga Venga, venga, vuelva Otra vez, otra vez Bien, bien, bien Fíjate, fíjate 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 Pásitrán Merde Fíjate Híjate Sigue Y ¡Vamos! Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. la tenemos, la tenemos, tranquilo voy, voy la tengo baño seme abro abra, abra, haz el ar la que más 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 El pecho es corto, no es? Pucar corto! No caes! Vamos, segundo valor, segundo valor! Eh! Cuarta! Quíteme ya! Chau, chau! Si señores, están más bien, están más jóvenes! Vamos a las tres, vamos a las tres! Dale, dale, dale! Dale, dale, dale! Dale, dale, dale! Dale, dale, dale! Está ahí, está ahí, está ahí! El gol va a llegar! Venga, venga! Circula! Arco, arco! Se va! Aparece dos, cuatro, uno, venga! Mina! Mina, 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 mina! Venga, mina, mina! Mira, Robin, mira, Robin! Mina! Mina, le corro, le corro! Sigue circulando! El gol llega, claro! Hola! Tranquilo! Bien! Bien! Claro! Venga! 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 ¡Venga! Miren! Venga! Venga! Al lado, eh! gereús, ver워! ote! Muestre, muestre! girl! ¿El colón? Welo! Al customer! Tonto! Ya, 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 ya! Mendina! M canvas! Camilo Yo creo que deberías gritar mucho más a los muchachos O sea, motivarlos, buenas, bien, o sea, como más activos desde afuera Porque es una sugerencia, ¿no? Y rotarlos de pronto un poquito más y están cansados algunos ya ¡Parao, parao! ¡Parao solamente! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Abrao! 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 ¡Abraa! ¡Parao, prao! ¡Epa, apá, aptá! ¡Vamos, amane! Venga, venga, venga Buena, buena Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Cabezas arriba, vamos Bien, bien Cabezas arriba, vamos, muchachos Dale, dale Dale, dale Vamos, dale, dale Vamos Vamos a volver más rápido La transición, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido la banda, rápido! ¡Vean, pula! ¡Tamada! ¡No lo sueltos, no lo coge! ¡No lo coge! ¡No lo coge! ¡No lo coge! ¡No lo coge! ¡Dale, dale! ¡Tuta! ¡Arco! ¡Gol! ¡Voy! ¡Agua! 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 ¡Ladio, medio! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Perla, cuidado! ¡Perla, cuidado! ¡Dale Barbo! ¡Interior! ¡La línea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lleva, lleva! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Está haciendo el juego! ¡Ya, ya! ¡Que no nos lleguen! ¡Que no nos lleguen! ¡Que no nos lleguen! ¡Mata! ¡Alaro! ¡Pase bien Marisa! ¡Que nos tires! ¡Cambiala! ¡Que no nos tires aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cierra la línea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien, muy bien Eso es, rota, rota, rota Muy bien Muy bien, blanco, muy bien, blanco Arquero, va sacando la línea, va subiendo la línea, portero Saque, saque el equipo, portero Gol Bien, 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 bien Buena, buena Mirando la pelota, aprieto Para ahí, para ahí Bien Tuyo, 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 sígalo Bien Bien, bien, bien Toma el aire, toma el aire Bien, toma el aire Bien, arquero, bien Está buena, está buena ¿No vas, tía? Vamos a dar la vuelta Toda, mano, toda Solo, solo, solo Mira, esa es, buena bola Excelente Uf, qué bueno Muy bien ¡A Andrés! ¡Hasta ahí! ¡Tranquilo! ¡Atoré! ¡Dámenlo! ¡Eso es! Dale, dale, dale Dale, dale ¡Vamos a subir eso, vamos a subir eso! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¡Fuerde! ¡Fuerde casserole! ¡Fuerde! ¡Fuerde! Solo, solo, solo y yo, yo, yo.. Andalé Morocho, Andalé Morocho, vení patatas muy bien tres dos si se puede bien Juan muy bien muy bien que bien eso es toque una y toque y va si 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 bien 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 mirando la pelota mirando la pelota de frente al extremo y fuera el bloque en medio y porque a veces al portero que juegue un poquitico más arriba mira esa es bola de portero y 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 para ponerlo acá y tomar una foto y 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 muy bien como llama ese pelado es muy bueno solo solo esos dos es que me confundo es el de los guayos verdes es el de los guayos verdes no el otro el de los guayos negros y 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Muy bien, portero! ¡Ah! Sí, sí, lo tumbó